oye tío te voy a hacer una pregunta si tuve que él y te bloqueó a ti porque tú sigues jodiendo la pista que él y te estoy hablando de él y no me venga a mi hijo queriéndome jugar con la mente mía ok te estoy llamando oye lo que te voy a decir a ti te bloquearon y tú sigue jodiendo y embromando si yo tengo un vuelo para santo domingo para verte la cara a ti oye oye tú puedes hacer lo que te quieras pero y por qué tú sigues monetando una mujer que no te quiere no te bloquearon a ti y por qué te estoy llamando yo a ti ahora porque ya me dijo que te bloqueo pero no es ella porque tú la llamas para traer el mano pero oye oye cuando ella me buscan porque tú te pusiste de alabancioso ella me ella me contó a mí lo que pasó en santo domingo y tú te está queriendo la película oye y a mí no me gustan los problemas oye pone de alabancioso que dice que ya te mandó a ti 21 21 mil pesos para pagar un motor pero oye 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 a la isi viejo pero eso es lo que yo Oye, 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 mira, ¿qué fue lo que pasó en Santo Domingo? Hace un mes o mes y medio, ¿qué fue lo que pasó cuando ya estaba allá? ¿Qué pasó? Que no pasó nada, oye, que no ha pasado nada. Ya yo sé de dónde tú estás metido, ¿eh? Yo sé que tú estás por el anime, por allá, no jodas con Eli, que Eli no te quiere a ti. Macho, ¿por qué yo íbamos a esa mujer del diablo? Esa mujer loca, macho, yo ya no era mujer. Esa mujer tenía me hizo sobra, me tenía hizo sobra. Pero ella fue la que te bloqueó a ti, ¿tú eres la que sigue jodiendo? Y yo lo pongo en el otro hermano, esa fatale. Coño, pues tú sí eras al avancioso, pirado. ¿Ahí por qué al avancioso? Al avancioso, porque tú sabías que ella estaba allá en Santo Domingo y no te hacía caso, que tú eres la que vivía plagoseando. Oye, ah, pues ya te contó bien, ¿eh? Ah, que yo lloro a la mujer, yo lloro a la mujer, macho. Hay días de la tapazanza por el Guaya, pero yo lloro a la mujer. Ella sabe cómo soy yo, diga a ella que yo soy derecho en vivo. Y ella tiene su marido aquí en España y no quiere que tú la jodas más. No la jodas más, que ella no te quiere a ti. No, no, porque yo no tengo mujer nada. Ella se conjo también porque yo le dije a ella, como si le fuimos a mi tarde y me la pasó un día de teléfono y me dijo que ella era la mamá de mis hijos. Le mandó de que 21 mil pesos para pagar un motor, sucio, viejo, ratrero. Ya, pues, esa mujer... Esa mujer está loca. O diga a ella quién fue que dijo eso. O diga a usted quién fue que dijo eso, dígame. Pero fuiste tú que te pusiste al avancioso allá en Santo Domingo. Porque yo me lo veo una... Yo me lo veo una maldita, porque yo me lo veo... Lo menos yo lo veo que no me lo veo una maldita, mujer. Pero sepa, mujer sí, me lo veo una, ya no me lo mueve. Suéltale en banda, que él tiene su marido aquí. O sea, algo que usted quiera. Yo iba aquí en Amina, traigo a usted. Yo es que... Ya lo que usted quiera. Yo sé tu... Venga, cuando eres su maridita fuckingada, ¿qué me importa a mí? Yo sé tu dirección, yo sé dónde te cogiste. Que yo soy hombre. No me importa nada. Ahí está la foto mía, tú me buscas desde que quiera. Maldito vividor, coño. Se levanta a las 3 de la tarde porque no trabaja, no hace de nada, queriendo vivir de las mujeres. Ya, che, pues usted está bien informado. ¿Y quién no sabe la vida tuya ahí en Amina? Oye... Tú quieres estar llamando para acá, estás jodiendo y brumando. Y te bloquearon. Ajá. ¿Qué me viene a mí? Pues algo me da lo que me dan, ¿por qué? ¿Qué es lo que te van a dar a ti? No aguantas el rating mío. Oye, macho. Oye, 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 oye. Yo me estoy llamando, macho. Haga lo que es su maridita, oye. Yo soy competente lo que yo hago. Venga con ustedes, si te gana. No me importa nada. Dividor. Usted está que es tanta vayas. Tú estás a la vida, yo me he acogido. Usted está loco. ¿Loco? No me lleve, no me lleve, no me lleve a mí. Yo tengo radar para que me estén persiguiendo a mí. Usted está loco. ¿Cómo fue? No te apures, que yo te busco y yo trae el precinto. Yo sé, tú estás en Amina. Oye, a ver si usted quiera. Haga lo que es su maridita. Yo no quiero ser igual que es casa número 5. No me importa. Está bien. Yo soy competente a lo que yo hago. La próxima vez que él llame a él y coja un vuelo para que lo sepa, para que no sea fresco. Ay, llamo cuando me lleve a mis malditas a la gana. ¿Qué me importa a mí, coño? Si usted no es capaz de tener una mujer, no la tenga. Para igual yo, para uno. Oye, mirao. Esto fue una broma telefónica que te mandó a ser Fran Castillo. Y tú es mujer en Nueva York. Claro, porque estás atrás. El niño se preocupe. Al menos que está bien. Déjale estar llamando a él y para España, que esa mujer está casada. No, esa mujer ya no, macho. Esa mujer ya te bloqueaba. Esa mujer es loco. Una presión de pingo, loco. Ah, pues verdad. Entonces que te bloquearon. Yo diría que me bloqueaba. Claro. Yo diría que me bloqueaba. Potato Papalote. Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén el Papalote. Ya lo sabe, ¿ok? Ok, ok. Gracias, amigo. ¡Papalote! Está cogido el pirao. Papalote, si te gustó la broma, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo suba una broma telefónica. Y si tú quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, sin lo demás, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email. O si no, escríbeme a mi email, rubénpapalote, arroba gmail.com. Y no te olvides del supergracias. Y no te olvides del supergracias. Y los domingos, ya mañana, tan lista ahí, ready to go. Las cinco clásicas del papalote. Ya tú sabes, mañana a las 12 del mediodía hora americana. Las cinco clásicas del papalote. Y no te olvides del supergracias. Ayer te di una cátedra de cómo se ponen los supergracias. Te lo repito. Después de compartir, descargar, te da el corazoncito y ahí tú le das y sigue las instrucciones. El supergracias, papalote, no te hagas loco. ¡Bechito!